Rubén Benítez, diputado del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado, dio a conocer que el día de ayer domingo, ante más de 2.000 personas en la plaza pública de su pueblo natal Milpazviejas, rindió su segundo informe de actividades legislativas. En este mismo contexto, el parlamentario local resaltó que entre las diferentes gestiones que él realizó en beneficio de la gente durante el presente año, está la de los 53 millones de pesos que se van a canalizar a los campesinos de su región. Te voy a hablar de la última muy importante, de esta vez, hablando del préstamo del ejecutivo que pidió por los 1.700 millones de pesos, y hablando de mi municipio, obviamente marca muchos beneficios, por 53 millones de pesos, esa es la última gestión de este año creo que hemos realizado, y que ahí están, ahí están ahorita para ejercerse esos recursos en beneficios de las carreteras, ejemplos, la carretera Limón, la carretera San Cayetano, Novigueros-San Cayetano, y esa es una de las cosas que dimos a informar. De igual manera, el diputado del Partido Verde agregó... Aparte, cuando tuve la participación de incrementarle los 30 millones de pesos al sector agropecuario, eso es una intervención que tuvimos que un punto de acuerdo que admití, y me aprobaron todos, agradezco a la Comisión de Hacienda y Crédito Público también, que estuvieron por unanimidad todos los diputados.